... ... Desde el Gran Teatro de Liceo... ...temporada de ópera 1999-2000. Muy buenas noches amigos oyentes de Radio Clásica... ...en directo desde el Gran Teatro de Liceo... ...va a llegar a ustedes el recital del barítono Menorquín... ...Juan Pons... ...con el soporte pianístico de Kalman Kahn... ...un recital esperado... ...puesto que Juan Pons, el gran barítono... ...está íntimamente ligado... ...con el Gran Teatro de Liceo... ...aquí se formó musicalmente... ...y hoy vuelve de nuevo... ...en el nuevo Gran Teatro de Liceo. Precisamente además... ...el primer recital del Liceo en este 2000... ...corre a cargo de una voz... ...que no solamente se formó en la casa... ...sino que perteneció al coro del Gran Teatro de Liceo... ...y que inició su carrera... ...con papeles de bajo... ...en el año 1970... ...con la Yoconda... ...por lo tanto, hace 30 años... ...que Joan Pons está acostumbrado a pisar... ...el Gran Teatro de Liceo... ...y su debut como barítono... ...con la tesitura con la que desarrollaría... ...ya su carrera internacional... ...fue en el año 78... ...con la traviata de Giuseppe Verdi... ...desde entonces, Joan Pons... ...es uno de los grandes barítonos del mundo... ...una voz impresionante... ...y sobre todo, una persona entrañable... ...por su carácter... ...por su buen humor... ...y por ser un colega admirado... ...y no criticado por nadie... ...es curioso que en un mundo como en el de la ópera... ...donde hay tantos celos... ...tantas envidias... ...tantos roces... ...Johan Pons es un artista... ...que despierta la admiración sincera... ...entre todos sus colegas... ...y él además... ...también es un hombre que... ...no tiene envidias... ...y que sabe asumir los éxitos de los demás... ...y que sencillamente... ...se dedica a cantar en los grandes teatros del mundo... ...pero que cuando baja del escenario... ...es una persona sin ningún rastro de divismo... ...además se ha preparado un recital... ...de enorme interés... ...desde el punto de vista artístico... ...porque nos va a permitir descubrir... ...algunas de sus facetas menos conocidas... ...evidentemente va a salir a escena... ...con un área emblemática en su repertorio... ...el prólogo que canta Tonio Anipagliacci... ...de León Cavallo... ...una de las cumbres del verismo... ...y un personaje con el que Pons... ...se dio también a conocer internacionalmente... ...en la escala de Milán... ...pero después va a preparar... ...ha preparado... ...un menú... ...con algunas canciones italianas... ...de Francesco Paolo Tosti... ...y en la segunda parte... ...esa sugerente muestra... ...de dos de los mejores compositores argentinos... ...del siglo XX... ...como son Carlos Guastavino... ...y Alberto Ginastera... ...cantará tres canciones... ...de cada uno de estos autores... ...y el resto está elaborado... ...a base de zarzuela... ...con dos títulos... ...muy, muy emblemáticos... ...un área de la del Soto del Parral... ...y a mis horas felices... ...y después... ...el área de la de Castellet... ...de Cansódamo de De Guerra... ...de Rafael Martínez Duarte... ...y ya entrando en el terreno operístico... ...nos ha preparado... ...un menú absolutamente verista... ...porque además... ...del prólogo de Pagliacci... ...nos ofrecerá un área... ...como de Provenza... ...el área de la Traviata... ...es el título con el que debutó... ...en este teatro como barítono... ...y después... ...una curiosidad de León Cavallo... ...Zazá, Picola Zíngara... ...de la ópera Zazá... ...y para terminar... ...es enemigo de la patria... ...de Andrés Senier... ...de Humberto Giordano... ...así que dosis fuertes... ...de verismo... ...aderezadas... ...con unas gotas... ...del más lírico Verdi... ...en definitiva... ...un recital... ...que abarca... ...los últimos momentos... ...del romanticismo... ...de Cimonónico... ...se adentra en el verismo... ...en la zarzuela... ...en la canción sudamericana... ...para volver a las raíces... ...melódicas verdianas... ...y la Giovene Escuela... ...un viaje... ...que bien puede servir... ...como una muestra... ...del género lírico... ...del final del milenio... ...y por supuesto... ...un nuevo acercamiento... ...de todos nosotros... ...los que estamos... ...en el Gran Teatro del Liceo... ...y aquellos que siguen... ...la transmisión en directo... ...a través de Radio Clásica... ...un nuevo acercamiento... ...a este querido barítono... ...Juan Pons... ...que sale ya... ...al escenario... ...así pues... ...prólogo de Pallacci... ...de Ruggero León Caballo... ...con el pianista... ...Calman Kahn... ...en... 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 Gracias. Si può, si può, signore, signori, scusatemi se da sol mi presento. Io sono il prologo, poiché in scena ancora le antiche maschere mette l'autore. In parte vuol riprendere le vecchie usanze, e a voi di nuovo vuoi via mi. Ma non per dirvi come pria, le lacrime che noi versiamo sono false, degli spasimi e dei nostri martiri. Non allarmatevi, no, no. L'autore ha cercato invece pingervi uno squarcio di vita. E io per massima sol che l'artista un uom. E che per gli uomini scriverei vete. E il vero inspirava sì. Unito di memoria, in fondo all'anima cantava un giorno. E con te le lacrime scrisse, e i sinchiozi il tempo gli battevano. Dunque, vedrete amare, siccome sono ogni essere un pari. Vedrete dell'odio i tristi frutti, del dolore gli spasimi. E voi piuttosto che le nostre povere gabbatevi. E voi piuttosto che le nostre povere gabbatevi. E voi piuttosto che le nostre povere gabbatevi, E voi piuttosto che le nostre pocchino. E voi piuttosto che le nostre pocchino sono unule, que di questo orfano mondo al pari di voi Speriamo l'ereo Il concetto di lì sì Ora ascoltate come gli è spolto Andiamo incominciando Andiamo incominciando Grazie 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 el suon de nueva voce luz en viena a la primavera a la primavera la pasión de amor el suon de la primavera el abril 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 Guarda, lontano, lontano, muore nell'onda il sol, stormi d'uccelli a vol, tornano al piano. Una malinconia io sento in cuore pur non so perché, guardandoti negli occhi, oh bella mia, muta mi stringo a te. Copre l'ombria ad un manto le cose, il cielo e il mar, io sento tremolar, negli occhi il pianto. Suona la ve maria ed è sì triste pur non so perché, devotamente prego bella mia, io prego insieme con te. Tenerare la sera che sempie di fulgor, dai nostri amanti corvo la preghiera, e l'amore in coria mi fa pensare, e pur non so perché, che un giorno in me dovrà la vita mia, perdere il sogno e te. Perdere il sogno e te. Per amm. Per amm. Con surprised, ủ appreciate. Gracias. 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 Los cantos alegres de los paganes aumentan siempre la pena mía y mi amargura vivo llorando con la ilusión perdida Y a mis horas felices me alegre vivir todo luz risa y esperanzas no volveréis a mí Si con fuerza en mi pecho prendió la llama del pesar de sabor llanto y amargura solo podré alcanzar Eres mi mujer la que yo quiero y a ti sola di mi corazón Yo no sé fingirte ni pensé en la traición ni sabré mentirte nunca con mi pasión Si sufro callando respeto y silencio Hablar no es posible pues debo callar ya veis si es tormento sufrir sin hablar Quiero desterrar de tu pecho el temor Quiero que tu fe vuelva a mí Deja que me miren en tus ojos Sueño con tu amor ser feliz Dame como el sol a la mía es tu calor Dame tus caricias mi bien Besos calmarán mi amargura Besos de tus labios mujer Ni alegre vivir no puede olvidar Ni alegre vivir no puede olvidar ni aquella paz que gozé Hay tiempo que Lidia no ha de volver El bienestar que perdí Siempre se fue la luz de mi ilusión La vida toda que alienta mi pasión Vivo dominando mi pena Vivo dominando mi pena La esperanza perder La esperanza perder Lloraré mi amargura En tus brazos, mujer Así de manera brillante Con este área de la del Soto del Parral de Reveriano Sautullo y a mis horas felices Joan Pons cierra la primera parte de su recital en el Gran Teatro del Liceo Un recital en el que Pons abarca y abarcará casi todos los géneros del romanticismo En la canción con estas deliciosas Seis canciones que nos ha interpretado de Paolo Tosti Canciones amables, canciones de salón Pero que necesitan de un intérprete versátil Y que sepa dar la exacta entonación A cada frase, a cada nota Antes, el también brillante y difícil prólogo de Pallacci de Ruggero León Caballo A seguido con la divertida y rossiniana cabatina del maestro Campanone de Giuseppe Matza Y finalizando ya, se ha adentrado en la zarzuela Primero con este querido título De Cansodo morida guerra Aria de Alavi Castellet Del compositor valenciano Rafael Martínez Valls Para finalizar con este área de la del Soto del Parral En definitiva, una primera parte brillante Y aún nos espera una segunda En la que tendremos canciones y áreas de ópera Carlos Gostavino Tres canciones del compositor argentino Proseguirá con Alberto Ginastera Otras tres canciones Y ya en el mundo de la ópera Verdi di Provenza de la Traviata Rogero León Caballo Sasá Piccola Zíngara Aria de Sasá Y finaliza oficialmente el recital Con Nemico de la Patria Otra prueba de fuego Para cualquier barítono En área de Andrea Chenier De Humberto Giordano En este recital Pons cuenta con la colaboración Del pianista Kamal Khan Recordar que este pianista nació en Washington Y es asistente O fue asistente de James Levine En el Met En la ópera de Nueva York Entre 1988 y 1998 Kamal Khan ha trabajado de director Preparador musical y repetidor Y ocupa el cargo de director De la Cátedra del Curso Internacional de Canto Y Acompañamiento Vocal De la Universidad de las Islas Baleares En Palma de Mallorca Además de ejercer de profesor De interpretación vocal y musical En la Manhattan School of Music De Nueva York Kamal Khan Debuta con este recital Dando soporte a Joan Pons En el Gran Teatro del Liceo Pero él debutó hace ya un par de años En su faceta de director de orquesta Faceta que ha desarrollado En el Metropolitan de Nueva York En la ópera de Bon En el Teatro Colón de Buenos Aires En Bogotá Y en el Teatro Bellas Artes De Ciudad de México Entre otros escenarios latinoamericanos Recordar que también Kamal Khan Ha dirigido en España En La Coruña En Tenerife En Santander Y Valencia Entre otras capitales Y es evidente Que artísticamente Se aviene con el barítono Joan Pons Porque acompañar a un cantante Quiere decir respirar con él Saber su fraseo Y saber exactamente Las pausas que va a hacer Cómo anda de fiato Y todas las cosas que pueden ocurrir En un recital en directo Y más como este Donde Joan Pons El gran barítono Menorquín Realmente está demostrando Sus amplísimas posibilidades Ofreciéndonos todos los géneros Y además con esta portentosa voz Nada más salir Ya se han oído aplausos De cariño Y de verdadero afecto A Joan Pons Pero después de la interpretación Del prólogo de Ipayachi De Leon Cavallo Ya los primeros bravos Y así a lo largo De toda esta primera parte Los bravos Se han hecho sentir En este nuevo Gran teatro del liceo Estamos a la espera De poder conversar Con el barítono Joan Pons Nuestro compañero Javier Pérez Senz Se ha acercado A la sala Que da acceso A camerinos Donde hay unos butacones Unas mesitas Y un sitio Bastante confortable Y agradable Para sentarse Y conversar Y es de esperar Que Joan Pons Después de Atender Quizá A admiradores O cualquier cosa Pueda efectivamente Acercarse A los micrófonos De Radio Clásica Y dejar testimonio directo Para la audiencia De su reaparición En el gran teatro del liceo Podríamos en espera Quizá recordar Un poco discográficamente A Joan Pons En algo que no está previsto En este recital Mozart Mozart Es un autor Que no sabemos Si entra dentro Del repertorio habitual De Joan Pons Pero en una grabación Que tiene con Orquesta Sinfónica De Barcelona Y Nacional de Cataluña Dirigida por Antoni Rosmar Bá Mozart y su Don Giovanni Si están presentes Son 5 minutos 48 segundos Donde Leporello Lee el catálogo Madameina El catálogo De conquistas De Don Giovanni Escuchémosle Madameina El catálogo El catálogo Es este De las bellas Que amó el padrón Mio El catálogo E el vie Que ha hecho Mio Osservate Leggete Conmé Osservate Leggete Conmé Osservate Conmé In Italia 640 En Almanya 231 En Almanya En Francia En Turchia 91 Muy Me 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 ¡Gracias! 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 Interesante escuchar este Mozart a Joan Pons, en este caso con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, dirigida por Antonio Rosmar Bá. Sería interesante saber si este personaje de Porello, del Don Giovanni, también lo tiene en repertorio en los teatros, Joan Pons. ¡Hola, Javier Pérez Enzo! ¡Hola! ¡Muy buenas noches! Tenemos con nosotros a Joan Pons. Felicidades, feliz 2000 y bienvenido a Radio Clásica. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Feliz año! ¡Gracias, Joan Pons! Y ahora, en espera de esta segunda parte, si te parece, Javier, volvemos al disco, volvemos al disco, porque será muy interesante escucharle con Orquesta, con la Sinfónica de Barcelona y la dirección de Antonio Rosmar Bá, Rigoletto, Parisiamo. ¡Feliz año! Yo, la lengua, ella y el pugnale, el hombre sonigo que rido, pero no, hijauerá en el disco, que arrupo se francIN Correga, porque era humanitario que casual. ¡Gracias! 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 Ahora entraría la soprano, padre, mi afilla, pero no, no hay soprano. Estamos en directo desde el Gran Teatro del Liceo, transmitiendo para ustedes, Radio Clásica, el recital del barítono Joan Pons. Recital enmarcado también en las colaboraciones del Festival del Milenio. Gran Teatro del Liceo en colaboración con el Festival del Milenio en el Gran Teatro del Liceo y Joan Pons con Kamal Khan. Gran Teatro del Liceo La rosa se iba abriendo, abrazada al sol. El árbol l'ha apasionado, l'ha apasionado, l'amaba tanto. Pero una niña, una niña coqueta, pero una niña, una niña coqueta se la robaba. Y el sauce desconsolado, la está llorando, la está llorando. La rosa se iba abriendo, abrazada al sol. 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 Tengo en el alba esta tarde. La rosa se iba abriendo, abrazada al sol. 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 Se iba abriendo, abrazada al sol. La rosa se iba abriendo, abrazada al sol. Cuore abrazada al sol. Y al otro lado del río duerme el canado Entre brisas de los trígoles y olivos Y a sueño tu pañuelos sobre mi frente dormida Y las cigarras ensayan sus coros en las encinas Te espero en el mediodía, amiga Dile a tu madre que vas a lavarte la camisa Y que el río está impaciente Esperándote en la orilla Y que el río está impaciente En mis pagos hay un árbol Que del olvido se llama Al que para de esperarse Cuidar y caer Los moribundos del alma Y que el río está impaciente Y que el río está impaciente Música Tito me acosté Música El gato de mi casa Es muy gausito El gato de mi casa Es muy gausito Pero cuando lo bailan Apateadito Música Guitarita de fino Cuerdas de alambre Música Cuanto quiero a las chicas digo Como a las grandes Música Esa voz a que baila Mucho la quiero Esa voz a que baila Mucho la quiero Pero no por hermana Que hermana tengo Música Música Hermana tengo Si ponete al frente Música Aunque no sea tu dueña Digo Me gusta verte Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esperado en este recital en el que Joan Pons ha recibido el calor del público del liceo y él a su vez lo ha dado. Señoras y señores, punto final en esta transmisión en directo desde el Gran Teatro del Liceo. Hemos intervenido en toma de sonido Vicente Amado y Paco Cutillas, Marta Inglés en la producción y en la presentación Javier Pérez Senz y Josep María Monegal. Desde el Liceo hasta el próximo domingo por la tarde. Radio Clásica Radio Nacional de España